Hola a todos, mi nombre es Yohan de Pedrosa Morales, estudiante de grado 10 de la Institución Educativa de la Boquilla y miembro del Grupo de Investigación Bionda Boquilla. Mi nombre es Yohan de Andrés Cabanas Rodríguez, estudiante de grado 11 de la Institución Educativa de la Boquilla y miembro del Grupo de Investigación Bionda Boquilla. Nuestra investigación se llama Impacto Ambiental que el aislamiento social por el COVID-19 ha generado en la biodiversidad de aves de la zona cenagosa de la Boquilla y nuestra docente investigadora Isabel Virginia Meléndez López. En nuestra investigación participamos estudiantes de grado 10 y grado 11, pertenecientes al semillero de investigación Bionda Boquilla. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de Bolívar y a Cardique y a la empresa asociativa Los Arriveros, sus aportes a nuestro trabajo. Nuestra pregunta de investigación es ¿Cómo está compuesta la biodiversidad de aves de la zona cenagosa de la Boquilla y cuál ha sido el impacto ambiental que el aislamiento social debido al COVID-19 ha generado? Lugar de la expedición El corregimiento de la Boquilla tiene una posición geográfica privilegiada, pues se encuentra rodeado de mar y ciénaga y posee un ecosistema estuarino con el bosque de manglar más importante en la región Caribe. Nuestra investigación transcurre en la zona cenagosa del corregimiento. Problema de investigación La zona cenagosa y estuarina de la Boquilla presenta descuido y contaminación por la acción antrópica, poniendo en peligro la conservación del ecosistema. Esto es desastroso para poblaciones de aves nativas y migratorias que tienen esta parte del corregimiento como paso obligatorio de reposo en su proceso migratorio. Por eso, queremos saber qué pasa en la zona durante el aislamiento social debido al COVID-19. Desarrollo de la investigación Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, seguimos la metodología de expedición bio. En la fase 1 conformamos el grupo de investigación e hicimos consultas bibliográficas para construir la línea base. En la fase 2 establecimos nuestro sitio de muestreo, escogimos las inmediaciones de la ciénaga frente a la casa de dos compañeros. En la fase 3 hicimos la observación y registramos la información. Y en la fase 4 analizamos los resultados e hicimos las conclusiones. Metodología Utilizamos la entrevista que fue aplicada a los miembros de la empresa asociativa de trabajo Los Arriveros donde don Arsenio Valiente, que es pescador artesanal y socio, estuvo al frente de la comunicación a través de llamada telefónica. Para el muestreo de especies se programó un avistamiento de aves frente a la casa de uno de los investigadores debido a que este estudiante vive frente a la ciénaga. Además se contó con la colaboración de otros dos estudiantes del semillero de investigación que también viven en la zona. Se estableció un único punto como estación 1 dadas las condiciones de observación desde casa. Los estudiantes hicieron anotaciones y tomaron muchas fotografías con sus celulares. Pero la mayoría de estas fotografías eran de la misma especie y no eran muy nítidas. Resultados En nuestra observación encontramos 5 especies de aves. El pato cuchara, pelícano, garza patia amarilla, la garza real y la chigüeñuela. Todas estas especies están reportadas como aves acuáticas de la Ciénaga de la Virgen y Juan Polo. Conclusiones Concluimos que se observa mayor número de aves de las especies reportadas y que se cree puede ser debido a poca afluencia de personas foráneas a la zona, disminución drástica del aviturismo como consecuencia del aislamiento social por el COVID-19. La educación ambiental que las empresas ecoturísticas han venido realizando en la comunidad está surtiendo sus efectos. Los niños están sensibilizados y ya no están usando tanto las famosas ondas para cazar pájaros. Eso permite que las aves se acerquen más a los asentamientos humanos y no huyan tanto, favoreciendo la oportunidad de las fotografías de aves por personas no tan expertas. Los asociados a las empresas ecoturísticas tienen la expectativa que las aves logren tanta confianza que puedan llegar a a pasarse en las canoas y eso sería atractivo más para los turistas que las observan muy de cerca y sería de gran apoyo para la sostenibilidad del recurso. Las aves se observan en variedad y cantidad durante todo el tiempo de la investigación en las zonas donde antes no llegaban como el llamado puerto de los arriberos y la boca natural, logrando un mayor relacionamiento con los humanos. Una anotación valiosa, ya al finalizar la investigación se dio por la presencia de la tormenta iota que llenó totalmente la ciénaga en la zona y que no ha permitido que muchas aves se posen en la misma por inundación, sino que se están posando en los árboles de mangle. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención.